La primera pregunta, creo que ya te la hice anteriormente, pero la primera pregunta tiene que ver con el hecho de que vienes a gestionar a presentar unos trabajos que empezaban en 1973 y que el resultado de la exhibición también es una cuestión en donde tú vas a, sigues jugando con el tiempo. Claro, una cosa que a mí misma me resulta interesante cuando muestro estas obras anteriores, que en realidad empiezan en el 68, hay una del 68, es darme cuenta que aunque visualmente, formalmente, son diferentes a las obras que estoy haciendo ahora, el tema, la idea es la misma. Esa preocupación sobre si el tiempo, si es lineal, si puede ser al mismo tiempo unir cosas que sucedieron, por ejemplo, hay una obra donde la línea empieza en 1973 y termina en la pared en el 2013, y sin embargo uno la percibe como una línea coherente. Y son temas iguales a cuando pongo un diálogo con dos figurines que vienen de diferentes orígenes, pero se comunican, que uno siente que sí se miran, que es posible unir, hacer simultáneo cosas disímiles. Y eso de la línea a mí me llamó muchísimo la atención porque me disparó muchas ideas, muchos pensamientos, porque la línea implica una trayectoria lineal, sé que estoy diciendo redundante, pero es justamente esa línea la que te va a conectar y te va a dar varios planos de tiempo, entonces va a dividir el tiempo y lo va a diversificar como en bloques, que se van a poner y se van a... Y todo eso lo lograste a través de una línea, ¿estabas pensando en eso o cuando...? Claro, es que a mí me interesaba, cuando lo hice la primera vez, era así eso, porque iba a seguir en la pared, ¿no? Me gustaba la idea de que empiece en una superficie, empiece en el espacio virtual y siga en el espacio real. Esa era en realidad la idea, como la de los clavos, ¿no? Que son unos clavos que están dibujados en la pared con un hilito que los une al clavo real, ¿no? Y hay una parte también bien interesante que encontré cuando estaba viendo, ahora que fui a lo de tu plática, que hay mucha influencia de Borges en tu trabajo, ¿hay...? Sí, bueno, hay preocupaciones similares, ¿no? Debe ser algún trauma argentino. Sí, la idea del tiempo y también la idea de cuando uno está haciendo arte, o en el caso del escribiendo, la idea de, o sea, que de la cosa, no artificialidad, pero la artesanía, una cosa es la técnica o la cosa física y otra cosa son las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún poema él empieza, uno se mete en la emoción del poema y de golpe él hace un comentario sobre la gramática, ¿no? Entonces, es eso que como que te vuelve al espacio real, ¿no? Sí, hay un juego en él, pero en tu obra, hablando de lo de tu obra, en tu obra hay un juego importantísimo del espacio y el tiempo. Hay una parte en la que tú, bueno, es una anotación aquí, en las manos, en tu trabajo de tus manos, hay una relación con el tiempo, digamos que una conexión, pero también hay un espectador que le da existencia a esa conexión que tú estás logrando en el tiempo. Un poco como de César, que es la mirada del otro el que le da la existencia. Claro, el que lo termina, ¿no? Y el que lo reinventa, ¿no? Además. Pero ahí, además, se están haciendo también, se están haciendo, se está armando una construcción de tiempo y espacio. Claro. Que me pareció muy interesante porque solamente es a través de la justificación, digamos, de la mirada del otro que eso cobra una realidad, ¿no? Sí. ¿Tú sabes, es algo que es una preocupación también? Bueno, es una como conciencia de eso, ¿no? Que eso, ahí está la conciencia esa de que las cosas además cambian de acuerdo a quien lo está mirando o recreando, ¿no? Sí, cada quien va a ver cosas distintas. Sí, es como con tus diálogos, ¿no? De las figuras, cada quien. Sí, porque además, también, si uno, por ejemplo, supongamos con los diálogos, ¿no? Uno reconoce algunos figurines y a veces no. Yo creo que si uno los reconoce hay una cosa familiar que, o sea, que interviene en cuál es la percepción que uno tiene de esa situación, ¿no? ¿Cómo llegas a esas figuras? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, bueno, primero empezaron porque empecé a hacer como una especie de naturalezas muertas que tenían objetos. Pero los objetos eran libros y a veces apareció un barquito, empezó por ahí y un día apareció un Mickey Mouse que, este, así monocromo, rojo, que era bien interesante. Y empezaron a surgir estos, no sé cómo fueron entrando y ahora están ahí como un gran elenco, ¿no? Pero cuando tú nos viste algo, se desató en ti, no hay algo. Claro, claro. Yo creo que empecé a darme cuenta de la fuerza que tienen los objetos. Por ejemplo, yo usaba mucho postales de reproducciones de obras de otros. Tuve, por ejemplo, La Mujer Llorando de Lichtenstein y la ponía en una naturaleza muerta. Y entonces, yo lo que estaba haciendo es utilizar todo lo que él había dicho, lo agregaba a lo que yo estaba diciendo. Entonces, con los figurines es peor todavía porque además cuando representan un personaje, o sea, que tiene ojos, que tiene cierta humanidad, vamos a decir, es mucho más fuerte todavía porque es muy difícil no ser animista, ¿no? O sea, porque tenemos toda la experiencia de la infancia que uno se relacionaba con los, no solo los muñecos, pero los objetos como si fueran personas, ¿no? O sea, que uno le atribuía cualidades a algo, se porta mal tal muñeco, ¿no? Y uno realmente sentía que se porta mal. Sí, claro, claro. Entonces, yo creo que eso lo venimos acarreando en el inconsciente y entonces lo vuelvo a poner en juego, esa forma de percibir las cosas, ¿no? Sí, porque incluso, por ejemplo, en la plática que hicieron el miércoles, tú decías, bueno, yo me voy al mercado de pulgas y yo me pongo a buscar los objetos y los observo y veo a ver qué capacidad expresiva tiene que haber. Claro, es como que uno sabe, ese va, este no, ¿no? Es increíble. Pero tú estás volcando ahí un mundo. Sí, sí, sí. En este momento hay una proyección muy fuerte, ¿no? Claro, porque es que uno es muy preciso al elegir y entonces, en ese momento quizá uno hasta no podría explicar por qué ese sí, el otro no, ¿no? Pero es muy interesante porque cuando, por ejemplo, voy a un permercado de pulgas y compro cuatro cosas y después cuando llego y lo pongo sobre la mesa y digo, qué increíble, es como si siempre hubieran sido míos y yo los reencontré, ¿no? Esa es la sensación. Y la percepción que yo tengo de ti es como de una imaginación súper desbordante, porque en una ocasión hablábamos cuando estuviste acá y yo te oí y te decía, es increíble, como que cualquier cosa te dispara la imaginación. Me acuerdo que me decías, dice cómo estás dialogando, dice, dice, y de pronto me pusiste como esa sincera. Y dije, claro, o sea, claro, ahí está sucediendo algo, ¿no? Que el otro no me había pasado, me había pasado desapercibida. Y otra cosa que pasa, por ejemplo, el Cristo ese, que es una lámpara que está en el cuadro, bueno, ya trabajó en varias fotografías y cosas. Y ahora, o sea, yo lo tengo en casa, es impresionante porque es imposible verlo como la primera vez, porque como ya estuvo en tantos lugares y se transformó en tantas cosas, cobra como si fuera cuando uno ve a un actor en la calle, que uno no sabe quién es, porque uno dice, o es un señor que no sabemos quién es, o es el que trabajó de no sé qué, del asesino, ¿no? Sí, sí, pero aparte uno no sabe qué rol atribuirle al actor, porque quién es, ¿no? Quién al final de cuentas es. ¿Y has pensado que en algún futuro vas a vender esos objetos, se van a volver también? Bueno, de hecho ya muchos se fueron porque los puse en estantes y en algunas situaciones que me costó mucho desprenderme de ellos. Sí, claro, porque ya se volvieron. Sí, es tremendo. Son como parte de tu familia. Hay otra cosa que te quería preguntar y es este, cuando tú utilizas estas figuras también hay una parte en donde tú también estás jugando, hay una parte de humor, ¿no? Y en un momento dado de la entrevista dijiste, bueno, el humor te salva. ¿Es inconsciente tú? ¿Estás buscando un poco ser juguetona o...? Yo creo que eso sale inconsciente, la verdad, porque el humor es interesante porque a veces la parte humorística está muy pegada a lo contrario, ¿no? A lo trágico también incluso, ¿no? Sí, a lo trágico. Es como que uno de golpe se ríe justo del borde del abismo, ¿no? Sí, cualquier situación a veces me traje que me dé risa, pero cuando al hacer eso en tu obra, de pronto, tú no solo estás haciendo una propuesta, por ejemplo, de tiempo y no solamente estás sugiriendo varios planos espaciotemporales, pero también estás incluyendo la parte de humor que logras tocar esencias, que eso es lo que a mí me parece de tu obra. No sé, porque de pronto un cuadro tuyo o una fotografía tuya viene muy cargada. Sí, 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 sí. Bueno, el asunto es, porque hay una cosa con la obra, uno cuando, supongamos que uno nunca vio nada mío, y de golpe ve una foto y ve los muñequitos y dice, ah, para niños, ¿no? O sea, la primera impresión puede ser que sea algo como de adorno incluso, ¿no? Y de hecho, no es, o sea, es lo contrario, ¿no? Porque yo realmente me meto como a fondo en la cosa y hay muchos momentos que me emocionan mientras lo voy haciendo. O sea que, como que uno da la impresión que esas situaciones, como dije el otro día, como que estás a punto de entender algo, ¿no? Como que estás a punto de, lo de la línea, por ejemplo. A mí me parece que tiene alguna moraleja que quien sea un científico me lo explicaría, ¿no? Y que yo no sé cuál es, pero lo intuyo, digamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho, me impresiona mucho, siempre digo eso, pero es verdad, cuando, por ejemplo, uno ve a un señor que está leyendo algo en chino y no lo mira lo que está leyendo y tú no entiendes nada, ¿no? Pero sabes que dice algo porque es un señor que de hecho lo está leyendo. Entonces, eso mismo es como una metáfora con respecto a entender de qué se trata el universo. O sea que, yo pienso que está clarísimo y no lo vemos, ¿no? Como que está en chino, vamos a decir, ¿no? Pero que el hecho, pero que lo que te das el optimismo, lo que te entra en la parte optimista y lo que a mí me alcanza es saber que hay un sentido. O sea, existe, yo no lo sé, ¿no? Todavía no lo sé. Pero es distinto a decir no existe, no tiene sentido. Es muy distinto a decir tiene sentido, pero no lo sé. Claro, es completamente otra. Otra cosa. Entonces, ahí viene la parte esperanzadora, ¿no? O sea, yo creo que mi manera de ser es más optimista, más yendo a lo positivo. O sea, no es oscuro, ¿no? Aunque toco temas, siempre la muerte, el no entender, los trabajos forzados, ¿no? De estar frente a una situación que a uno lo supera. O sea, son temas todos serios, pero yo creo que lo que los hace menos oscuros es que detrás hay una cosa más optimista o más esperanzadora o más que acepta. O sea, bueno, acepto, sé que me voy a morir, lo acepto y tiene algún sentido que no sé cuál es, ¿no? Pero bueno, lo acepté, digamos, que es mucho mejor que el que no lo acepta, que está desesperado porque no entiende. O sea, uno podría volverse loco. Lo más normal para mí es estar loco, ¿no? Entonces, para mí como que la vida es como un juego, como que el que gana es el que logra estar sano, ser optimista, tener cierta paz, ¿no? Para mí eso es el que gana, ¿no? Y el que pierde es el que se vuelve loco, el que se vuelve malo, ¿no? Que es lo más fácil, la verdad, ¿no? Porque uno podría estar muy enojado. Claro, es cierto. ¿No? Es cierto. Y ahorita que decías eso, me estaba acordando hace poquito, capaz que no me puedo acordar de quien lo decía, pero se refería a que el arte es como, el arte te acerca a una revelación que a veces no necesariamente se puede dar. Claro. Pero que es como esa presencia. Caja al borde, sí. Sí, Borges decía que la experiencia estética es la inminencia de una revelación. Está buenísimo. Se me hizo bellísimo y lo mencionaste en la plática, pero... Sí, en la... Él lo dice después, varias veces, pero en un cuento, al final en un cuento, cual era, que cuenta una cosa muy impresionante. Creo, ah, ya sé, la muralla de los libros del chino que hizo el verdadero, ¿no? Yo la primera vez que lo leí que era todo ficción y después me di cuenta que era verdad, que es el mismo del que desenterraron todos esos guerreros. Sí, de los... Realmente en México también. Y después, bueno, mi hermano se quedó a vivir ahí, o sea, tengo tres sobrinas mexicanas, mi papá y mamá, los dos se murieron en México. O sea, hay un montón, ¿no? Y lo que es impresionante es que la segunda exposición individual fue la del Tamayo, como 50 años después, ¿no? Sí, en México. Sí, muy emocionante. Y la mejor que la vez pasada me hablaste de él. ¿Conociste mucha gente en México? Sí. ¿En la parte de la literatura? Claro, al principio era más amiga de la gente, o sea, de José Emilio Pacheco, de Monsiváis. Ellos, de hecho, me leyeron a mí a Borges. O sea, yo descubrí a Borges a través de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Tuviste que haber salido de la literatura? No, además ellos lo leían y hacían comentarios súper inteligentes, además tenían mucho sentido del humor. Y entonces era fantástico, ¿no? Sí, en México la gente tiene una especial revelación por Monsiváis. Sí, bueno, esto era muy bien. Y después, bueno, conocí a Emilio Carvallido, a un montón de... Ay, bueno, y a Juan José Arreola, que los miércoles hacían unas tertulias en la casa, que jugaban al ajedrez y leían cosas. De hecho, ahí conocí a José Emilio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.